Hasta el momento pues no me quejo de mi carrera, me gusta muchísimo y pienso que todavía es tiempo de seguir aprendiendo nuevas técnicas y nuevas formas de expresión corporal. Mauricio Bonilla, una vida llena de música y movimiento. A mí desde pequeño me encantó la danza. Jugaba a bailar con música que en esa época era música go-go, era los Beatles de moda. Entonces me encantaba toda esa música y yo me ponía a bailar solo sin que nadie me hiciera nada, empíricamente. A los ocho años la vida de Mauricio dio un giro importante. Él y su familia dejaron su natal San Miguel y se establecieron en San Salvador, una ciudad que le permitió iniciarse en el estudio de la danza. Bueno, mis primeros pasos en la danza fueron en la escuela de danza folclórica del ballet folclórico de ese entonces, Instituto Salvadoreño de Turismo. Y fue con el maestro Mauricio Paredes. A medida que fue creciendo, Mauricio empezó a dedicar su vida a estudiar las técnicas y estilos de la danza en diferentes ciudades del mundo. Para este entonces, ya nada podía frenar su vocación artística, ni siquiera los tabúes de la sociedad. Fue bonito para mí el salir por primera vez en televisión y poder reproyectarme y demostrar a la gente que es posible hacer muchas cosas. Sobre todo en las épocas de que era un mito que los hombres bailaron. Volverse uno con los movimientos y la música no era la única pasión de Mauricio Bonilla. Junto a un grupo de bailarines, conformaron la compañía de danza y compañía musical, donde Mauricio impartía las clases de baile clásico, neoclásico, bailes de salón, entre otros. En la década de los 80, este artista le dio vida a otro de sus sueños, el crear un ballet teatro en donde pudiera continuar desarrollando sus habilidades de maestro y coreógrafo. Es la satisfacción más grande que me da después de impartir una clase, que estos muchachos vayan después a sus pueblos, porque mucha gente de pueblo viene, para que se les apoye, se les ayude en coreografías, en baile, y entonces me gusta que eso llegue hasta los pueblos y que la gente empiece a gustar de lo de la danza. Su talento y perseverancia han sido admirados tanto por los salvadoreños, como por compatriotas de otras partes del mundo. De hecho, este artista ya ha sido galardonado en países como Guatemala, República Dominicana, Francia y España. El mejor éxito es que el público lo reconozca, como también la Asamblea Legislativa, el año pasado me nominó como Artista del Año, y eso es bien importante, o sea, porque también lo compromete a uno para seguir trabajando, para seguir luchando en pro de la danza, en pro de la cultura salvadoreña. Mauricio Bonilla está decidido a alcanzar su próximo sueño. Ahora, luchará por abrir las puertas de la danza a salvadoreños que, como él, quieran hacer de este arte una carrera profesional. ¡Gracias!